¡Hola chicos! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video y en esta ocasión volvemos a jugar este juego que les gusta muchísimo, que les encantó y que están apoyando mucho, pero mucho, 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 mucho. Pero bueno, en fin, en el anterior capítulo vimos que perdí un calzoncillo, un calzoncillo de popesponja, porque me mata un robot super fuerte. Y bueno, pero lo recupere y ahora tenemos los cuatro y este superhéroe de aquí nos dijo que le cortáramos las uñas y tenemos que salvar a Patricio, ¡sí es cierto! Tenemos que encontrar el jefe de las nidosas, así que no perdamos más tiempo. Ya saben que si les gusta estos videos de popesponja, dejen su like, suscríbanse para tener más videos y en los comentarios pongan, ¡monita queremos el tercer capítulo de popesponja! Bueno, este es el tercero, este y bueno, ¡el cuarto capítulo de popesponja! A ver, esto ya lo habíamos visto, este es un tobogán, ah no, esto no, esto es un tobogán, cuando popesponja, Patricio o Arenita se suban a un tobogán, podrán deslizarse por él a velocidades dronámicas. ¡Ok! ¡No, miren! ¡No, no, no, no! ¡Ok! ¡Ok! ¿Qué es esto? ¡No, no, 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 no! ¡Tengo que atrapar la mayoría de estas cositas! ¡Chun, chun, 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 chun! ¡Ey, ey, ey! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Toma, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Ok, ¿cómo has ido a lastimar, Mirusa? Acabo de tener una aventura súper buenísima y me acabas de lastimar, ¿en serio me acabas de hacer eso? Tengo que ir por ese casoncillo. Pues ya lo perdí otra vez. Por culpa de... ¿Qué es esto? Necesitarás a Patricio para ayudarle, pero es inalcanzable. Quizás esos interruptores puedan crear un camino. ¡Está fuertemente custodiado por robots! Tienes que abrirte paso luchando. Ok, tengo que ir a la izquierda. Me están diciendo que tengo que venir por aquí. Tengo que venir por aquí. ¡Vamos a ver! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Ay, había un robot atrás! Ok, ya me acaban de dar esto. Esto tengo que llegar para allá. ¿Seguro? ¿Seguro que llego? ¡Toma ya! ¡Vete para allá tú! ¡No, se me cayeron las florecitas! ¡Bueno, esto hay que destruirlo! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Perfecto! ¡Uy, un robot por ahí! ¿Y esto de acá? ¿Le damos? Bueno, esto tenemos que darle. ¡Pah! Pulsar botones es tan satisfactorio. Ok, le acabamos de pulsar ese botón, pero no sé qué acabo de hacer. No sé qué acabo de hacer. Vamos a tirar ese robot por ahí, que no lo necesitamos. Agarramos eso y destruimos este. ¡Uy, Dios mío! ¡No quiero perder más calzoncillos, por favor! ¡Bop! ¿What? ¿What? ¡Dios! ¡Dios, Dios, 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 Dios! Ok, 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 ok. ¿Por qué salen tantos? ¡Se están saliendo muchos! ¡Ah, yo ya sé dónde tenemos que ir! ¡Tenemos que avanzar! ¡Uf! ¡Toma tú! Tenemos que destruir esto. Recuerden que dijeron que esto de aquí hacía que... ...que salgan más robots. Y no debemos dejar que salgan más robots. Oye, esto ya tengo, ¿verdad? Sí, ya tengo, ya tengo, ya tengo. Ya no necesito otro. Ok, vamos a destruirlos ahora sí. Y ya no van a salir otra vez porque me están haciendo mucho problema. ¡Uf! ¡Uf! Mucho problema, mucho problema. Ok, ¿qué? ¿De dónde sales tú? ¿Hola? ¿De dónde se están creando? Ok, tengo que ir. Ok, se acaba de creer otra vez. ¡Málmate tú, Dios mío! Ok, tengo que ir por acá, ¿verdad? ¿Sí? ¿Dónde? Tengo que ir por acá, tengo que sal... ¡No! Mira lo que haces, mira lo que haces, mira lo que haces. Ya me lastimó. Ok, supongo que tengo que ir por aquí, ¿verdad? Sí, uf. Uf. Pensé que no llegaba, ¿ah? Uy, 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 uy. Hay que tener mucho cuidado. Este es el parkour extremo buscando a Patricio. Uf. Ahí está, le damos a esto. Y... ¡Destrozamos esto! ¡Perfecto! ¿Deflote? Increíble. Ahí está. ¡Hala! ¡Miren eso! Estamos cada vez más cerca, Patricio. Ok, ok. Choco, 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 choco. Destrozamos esto. Y eso quiere decir que los robots ya no van a salir. O sea, hace falta matarlo de ahí, destrozarlo. Ah, pero tenemos que volver por aquí. Olvídalo, olvídalo. Luego vamos por ese robot. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Y ahora llegamos a eso, Patricio. ¡Llego Patricio, Patricio, Patricio! ¡Hola, Bob Esponja! Menos mal que estás bien, Patricio. ¡Patricio, te extrañé! ¡Pues claro, Bob Esponja! ¿Por qué no iba a estarlo? Bueno, porque los robots sí... Ah, sí. He encontrado esto para ti. No sé qué es, pero parece importante. Gracias, Patricio. Mira, estoy agotado de andar dando vueltas por ahí. ¿Por qué no me relevas un rato? Vale. Ok. ¡Somos Patricio! Dios mío. Y tengo cinco de... Somos Patricios. ¡Ya no somos muy puja! Ahora somos Patricio. ¿Hola? ¿Por qué tiro panza a esos? ¿Hola? ¿Qué hiciste a ver? ¿Qué me sale aquí? Esto es una fruta arrojadiza. Patricio puede coger la fruta arrojadiza y lanzarla. Pulsa click para coger una fruta arrojadiza cercana y vuelve a pulsarlo para lanzarla. La fruta arrojadiza podrá activar botones, destruir tiquis y dañar robots. Ósala rápido porque la fruta arrojadiza se pudre en pocos segundos. Ah, ok. ¡Apérate! ¡Pérate! Quiero agarrar eso. ¡Ah, entonces lo tengo que tirar rápido por ahí! ¡Toma! ¡Toma ya! ¡Qué buena fruta! Ok, entonces mi poder es de frutas. Porque ya no tengo la cosita que tenía. ¡Bub esponja! Patricio puede coger tiquis y lanzarlos, pero solo los tiquis que no tengan otros tiquis apelados encima. Ok. ¿Qué tiqui tiqui se refiere a este de aquí? ¡Sí! ¡Mira! ¡Toma! Oye, no sabía de eso. ¡Hola tú! ¡Mira, te doy un pansezo! ¡Panseso! ¡Panseso! Bueno, no me quieres hacer pansezo. ¿Qué estaba diciendo? Me quise acá. ¿Qué me dice acá? Patricio puede lanzar frutas encima de las escaleras, subir los peldaños y recoger las frutas para volver a lanzarlas. Pero tendrá que hacerlo antes de que se pudra. Bueno, siempre las frutas nos pudren, ¿no? Lo que me estás tratando de decir. Que siempre se pudren. ¿Y esto qué es? A ver. Esto es un aparato de autobús. En la aparato de autobús puedes cambiar de personaje para jugar con Bob Esponja o con Patricio. Bueno, chicos. Esto podemos cambiar a Bob Esponja otra vez. Pero ustedes díganme en los comentarios si es que les gusta más el personaje de Bob Esponja o les gusta más el personaje de Patricio. Para que en el próximo capítulo veamos a cuál usar. En esta ocasión me voy a quedar con Patricio ya que hemos jugado mucho con Bob Esponja. Vamos a pasar esto rápido. Espérate, pero ¿por qué no puedo...? Ah, tengo que tirarlo. Ok, ok. Tengo... No, tengo... Uy, casi me caigo. Tíralo rápido, tíralo rápido que se pudre. ¡Sí! Lo hicimos rápido. Casi me caigo, ¿ah? Ok. Esto creo que tenemos que poner ahí la fruta. Este es un balancín de especial que solo puede usar Patricio. Haz que Patricio coja una fruta arrojadiza. Ahora, colócate encima del dibujo de la estrella rosa y lanza la fruta a la viana. Patricio, pues saldrá volando hasta el otro lado del lago. Ok, entonces esto lo tengo que llevar rápido. Vámonos, vámonos, vamos ahí. Y lo tiramos. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Dale! ¡Qué cosa tan bonita y brillante! Dios mío, lo que acabamos de decir. Lo que acabamos de decir es flipante. ¿Qué es esto? Este es un tique electrificado. Si Patricio lo toca, comenzará a cargarse y en unos pocos segundos explotará. No ande cerca cuando eso pase. Ok, entonces esto lo puedo agarrar y lo puedo... ¡No, no, no! No explotes, no explotes, no explotes. Oye, espérate. Yo quería agarrarlo. Bueno, no pude. ¡Hola, hola! ¿Qué tal, tique? Ahí está. Toma, que me iban a decir algo ustedes. ¿Y esto qué dice? Patricio puede recoger al tique electrificado y lanzarlo como los tiques normales, pero tendrá que darse prisa. Ok, puedo agarrarlos y puedo tirarlos. ¡Eh, tú, cabeza de Percebe! ¡Ah, Plankton! ¡Cuidado por dónde vas! ¡Esa roca me está hablando! ¡Sí, la roca! ¡No lo ve! ¡Ah, como poderosa roca! ¡Me inclino ante ti! ¡Qué tonto! ¡Aquí abajo, Zopenco rosa! ¡Zopenco! ¡Hola, Plankton! ¿Me vas a vaporizar hoy? ¿Vaporizar por qué? Es tentador, pero por desgracia, en estos momentos no me encuentro en posición de hacerlo. Yo también me dormí ayer en una posición incómoda y ahora me duele. ¡Pero eso que tenía que ver Patricio! ¡Escúchame bien, futuro esbirro! Ve a la cueva de las medusas. Sigue las instrucciones de los letreros que verás. Al final de las cuevas, seguirás siendo un estúpido mofletudo rosado, pero habrás aprendido cómo derrotar a los robots y devolverme al cubo de cebo. Ok. ¡Y después me vas a vaporizar! Me acaba de decir estúpido. Te perdonaré la vida y te pondré a trabajar en mi fábrica clandestina de monederos de imitación de baja calidad. Me acaba de insultar. ¿Por qué le agradeces y te acabas de insultar? ¿Te puedo pegar? Mira, mi panzazo para ti, Plankton. Por tonto, por tonto. Ok, dicen que tenemos que entrar ahí. Si saltas y pulsas en el aire, Patricio, hará un planchazo en el suelo. Pero para que sirve para machacar las tiquis y pulsar los botones. Ok, dice ¡pum! Hola, eso no sabía. Toma, toma, toma. Vámonos por aquí. Dicen que pasemos por aquí con Patricio. ¡Hola! Oye, sí es cierto, esta cueva. ¡Mira, encontré diamantes! ¡Encontré diamantes sin bomba espuja! Ay, me quedé esterrado. Y voy por acá. ¡Ala, ala, ala, ala! Esto, esto supongo que hace mucho daño, así que... ¡No, no, 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 no! ¡Hay que tener mucho cuidado! Sí, hay que tener mucho cuidado. ¡Mucho cuidado, dije! ¡Mucho cuidado! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Cuidado, cuidado! Agarramos eso y nos vamos ya. Vámonos, vámonos, vámonos. ¡Hola, medusa! ¿Te puedo pegar? Toma, panzazo, Pati. Nos vamos ahí. Vámonos por aquí. Y vamos a ver qué cosas nos encontramos. Bueno, por ahí podríamos agarrar un tiqui-tiqui y nos podríamos saber... Bueno, no importa. Acá dice que vemos algo. A ver. Recuerda, Patricio, poder lanzar frutas arrojadizas. Recógele y lancé la otra vez que se pueda. Bueno, esto ya me lo hemos enseñado porque me lo has enseñado otra vez. ¡Toma! Ah, bueno. Ah, tengo que lanzar dos. ¡Toma! ¡Adiós, fruta! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué truta más difícil! ¡Pasa rápido! ¡Limpio como un silbido! ¡Uf! ¡Uf, morita! ¡Uf, morita! ¡Ay, ok! ¡Ok, calma! ¡Calma, calma, calma! ¡Que casi, casi! ¡Casi cometo una imprudencia total! Vamos a pasar. ¿Y ahora qué? Tengo que llevarme esta fruta. Me la llevo ya. Ahí está. ¿Pasamos? ¡No! Bueno, chicos, nos habíamos quedado aquí. Habíamos pasado errores garrafales. Así que, bueno, eso de ahí parece que no pasó. Nos quedamos por aquí. Vamos a tener mucho cuidado. Ahora sí, no sé qué había pasado ahí. La verdad, sinceramente muy indignada. Vamos a salir de esta cueva con vida, ¿ok? ¡Con vida, chicos! ¡Con vida! ¡Con vida! ¡Ay, Dios mío! ¡Que me acaban de partir! ¡Me acaban de partir! ¡Tres, tres calzoncillos! Ok, estamos teniendo muchos problemas. Muchos problemas. Muchos, muchos problemas. Patricio parece que es más tonto que Bob Esponja. ¡Ay, Dios mío! Ok. Acabamos de romper eso por qué. No creo que los calzoncillos de Bob Esponja me vayan bien. Ah, mira, no crees que te vayan bien, pero lo necesitas. Así que cállate, por favor, Patricio. ¡Limpio como un silbido! Ok, tenemos ya dos. ¿Qué dice ahí? ¡Ay, Dios mío! Acabamos de perder dos de gratis. El peso de la fruta arrojadiza también activará las placas de presión. Ok, entonces dices que la puedo agarrar aquí y la puedo tirar ahí. Y eso va a hacer que nosotros pasemos. Y pasemos rápido porque eso se pudre. Ok, ¿y ahora qué dice aquí? Patricio también puede saltar sobre una fruta arrojadiza para llegar a sitios más altos. También puede apilar frutas arrojadizas y lanzo una fruta arrojadiza encima de la otra y podrá llegar más alto. Ok, me estás tratando de decir que tengo que tirar frutas arrojadizas allá para poder subir y llegar más alto. Pero, a ver. Pero, a ver. Pero, a ver. Pero, ¿tú cómo quieres que yo llegue allá? A ver, pero, ¿tú cómo quieres que yo...? Ok, los niveles aquí se están poniendo más difíciles y más... Pero, a ver, ¿por qué te rompes frutas yo no te estoy pidiendo que te rompas? ¡Oh, Dios mío! Ok, Patricio, me estás estresando. Estamos teniendo serios problemas, Patricio. ¡Sube ya! Ok, Patricio, sube ya. Patricio, Patricio. Ok, Patricio no me hace caso. Tenemos serios problemas. Esa fruta de ahí no la podemos agarrar. Así que vamos a ver si podemos agarrar. ¡Ah, apérate! Creo que sí podemos agarrar. Ok, ok, ok. Vamos a hacer esto. Vamos a movernos rápido. La tiramos... Bueno, es que yo no quiero tirarla ahí. Pero bueno. ¡Y! Puedo agarrar esa fruta. ¡Pero rompí la de arriba y yo no quiero tirar! Ok, estoy teniendo serios problemas con esto, chicos. Muy serios problemas. Y me estoy estresando. Estresando muchísimo porque yo no quiero... A ver, ponte para allá. Ponte para allá. A ver. Pero quiero que saltes. Es que yo no quiero... Yo no quiero que me revientes la fruta. Pero es que, a ver... Ahí la acabo de romper, pero yo no quiero romperla allí. ¿Qué está pasando? Tiramos ahí, otra vez. Ok, perfecto. Esto de aquí. La agarramos otra vez. Y la tiramos para allá. Ok. La tiramos para allá. Ah, bueno. Gracias. Gracias. Gracias por tenerme eso para allá. La tiramos ahí rápido. Tenemos que ser muy rápidos. Tenemos que ser bastante rápidos. Agarramos eso. Ok. Esto no está saliendo como yo quiero... Como lo tengo pensado. Vamos a agarrarlo. Otra vez. Y vamos a tirar eso para allá. Y vamos a venir acá. Y vamos a tirar. Y te... No quiero que te saltes de panza. No quiero que te saltes de... A ver, Paticio. Estás teniendo muchos problemas. Y sinceramente, esos problemas me están generando más problemas para mí. Ok. Ok, chicos. Pueden creerlo que ahí mismo les dije que pasó esto. Lo pasamos ahí mismo. Ahí mismo que dije que... Es que es increíble. Es que... Es que estoy a Anonatata. Sorprendidísima. Ok. Vamos a dejar eso allí. Y lo vamos a poner ahí arriba. Y eso quiere decir que vamos a tener una escalera doble. Pero pues si se la subimos. ¡Hola! Ok. 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 Estamos entrando otra vez en problemas. En muchos problemas. Ok. No nos quiere dejar subir. Ok. No podemos. No podemos. Ay, Dios mío. Estos niveles me están estresando muchísimo. Ok. Destrozamos la que no debíamos destrozar. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver, Morita. Concéntrate. Ok. Si te golpeas así, no vas a lograr nada. Ok. Tenía oportunidad de saltar una vez más. Bueno. No tenía oportunidad de saltar ninguna vez más. Vamos a ver. Vamos a ver. Es que salta de panza y no quiero que salte de panza. Dios mío. Dios mío. ¿Por qué saltas de panza? Míralo, 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 míralo. ¿Por qué saltas de panza, Patricio? Ok, chicos. Yo creo que voy a hacer un pause. Paso y les aviso. Ok, chicos. Acabamos de pasar. Por fin. Vamos a ver. Ahora tenemos otro de estos niveles en donde es también súper difícil. Vamos a ver. Se rompe el de abajo. Ok. Este sí lo pasamos rápido. Este sí lo pasamos rápido. ¡Ey! Esto es como el de Bob Esponja. ¡Hola, amigos! Esto sí lo quiero. Hola, ¿cómo estás? Esto también lo quiero. No, no, no. Mucho feo. Ok. Ok. ¿Pero qué está pasando? ¿Pero es que cómo quieres que yo haga algo ahí? Dios mío. No, dame, dame. Bueno, no me des el calzoncillo. Pero, pero, pero. Date vuelta. ¡Me morí! ¡Hola, chicos! Estamos aquí otra vez. Nuevamente. No entiendo cómo pasen este nivel donde hay muchísimo fuego porque, o sea, necesariamente te vas a quemar. ¿Cómo rayos? ¡Ah! Tengo que saltar. Ok. Esto va a explotar. ¡Uf! Ok. Esto. Yo tengo que salir de esta cueva ya. Bueno, tenemos un checkpoint por aquí. No sé cuánto más falta de cueva. Vamos a ver. ¡Dios mío! Casi me maté a eso. ¿Qué quieres tú, pescado? ¿Qué me dice aquí? Dice, si Patricio pega un barrigazo cerca de los robots, puede ir a dañarlos o a tu... A tu... A tu... A tu... ¡Ah! A tu... ¡Dios mío! Podría derrotar a los robots pequeños con un simple barrigazo que de Patricio, pero los más grandes solo los dejará a todos unos instantes. Ok. ¿Me dice qué? Puedo pegarles con mi barriga. Ok. Estoy teniendo muchos problemas con Patricio. Patricio no es como Bob Esponja. Patricio no es como Bob Esponja. Esto lo va a aturdir. Aturdir. Ahí está. ¡Uf! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Destrué de ella! ¡Vamos ya! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Uf! 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 Lo que está pasando Me estoy planteando sinceramente Odiar a Patricio hoy Ok, acabo de destruir eso Sí, pasazo para ti ¡No, no, 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 no Dios mío Dios mío, ¿de dónde salen tantos? ¡Hola! Muérete ya, muérete ya Dios mío, ¿de dónde salen tantos? Yo me tengo que ir de acá ¿Hola? Me voy, me voy ya Dios mío, la acabo de pegar Y la acabo de las imágenes Que ya no quiero más Calamardo me ha dicho que estás buscando al rey Medusa Sí Muy bien Ese monstruo ha estado espantando a mi clientela He oído que deambula por la cima de la antigua montaña, Cuchenedor ¡Vea por esa bestia, grumete! ¡Hombre, señor cangrejo! Veré lo que puedo hacer Bueno, chicos Por fin Acabo de salir de esa cueva Esa cueva desastrosa que la odio mucho Ay, Patricio, tú me estás estresando bastante Pero, en fin Quizás también ha sido mi culpa Bueno, chicos No se olviden que si quieren un capítulo más Dista Era hermosa serie No se olviden de dejar un like Suscribirse Y decirle en los comentarios Si les gusta el personaje de Bob Esponja El personaje de Patricio Para jugar en la próxima ronda En fin, chicos Luego seguimos Con estos niveles Nos vemos hasta la próxima Espero que les haya gustado Bye, bye Hey, compartan esto Y sigan mi Twitter Y en el Instagram de mi mami Que también estoy ahí Talayuca95 Ah, bueno Y mi mamita Viene a hacer directos En Twitch En la descripción Está todo En fin Vamos, chicos Adiós